Vamos a adentrarnos en el mundo PYME para hablar de esta situación crítica que están viviendo muchos de ellas, como ya hemos hablado en otros programas. Para eso vamos a charlar con Pablo Berkovich, el exdirector de la consultora marca PYME y ex subsecretario PYME de la Nación, porque parece que se viene una nueva ola de suspensiones, de despidos. Muchas industrias están achicando sus operaciones, muchas plantas están trabajando con menos turnos, cayeron las ventas estrepitosamente y eso obviamente tiene un correlato en el empleo. Hola Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para todos ustedes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por el tiempo. Pablo, ¿qué está pasando con el empleo en el mundo PYME? Recién presentábamos el tema anticipando que ustedes adelantaron hace unos días en una presentación que hicieron, que podría haber más suspensiones, más despidos, ¿cómo lo están viendo? Bueno, efectivamente la semana pasada, a partir de un informe del Observatorio IFA, que es el Observatorio de Industriales PYME de Argentina, que conduce Daniel Rosato, pusimos en evidencia la situación de las PYME. Entonces, actualmente están viviendo un periodo de recesión bastante impactante, bueno, aumento de tarifas, aumento o apertura de importaciones, baja del poder adquisitivo de los salarios, inflación, es un cóctel que termina generando lo que generó, que es básicamente que entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 hubo una caída general del empleo registrado del 0,9%, en las PYME, de hecho, más del 1,4%, que son aproximadamente 21.000 puestos de trabajo menos en Argentina, la pérdida de 20.700 puestos de trabajo total, muchísimo impacto en las PYME, las PYME generan el 80% del empleo en la Argentina, son el corazón productivo de la Argentina, y justamente lo que estamos viendo es que, bueno, esta coyuntura tiene un impacto en las PYME particularmente y lo que vamos a ver y va a ser protagonista de los próximos meses va a ser la suma de la desocupación, lamentablemente. Pablo, dijiste bien, 21.000 puestos de trabajo se perdieron entre la evaluación y febrero. Exactamente, son 21.000 puestos de trabajo total, estos son datos de la Secretaría de Trabajo y, bueno, obviamente nos hacen generar una vinculación, una relación con la convertibilidad, con esos momentos en donde la desocupación empezó a subir vertiginosamente. Bueno, el gobierno anterior se fue con un número de desocupación relativamente bajo, del 5,7%, muy bajo para los últimos años, de hecho el 5,7% es el más bajo de los últimos 36 años, es un número muy bajo, pero ¿por qué digo relativamente bajo? Porque si nosotros analizamos lo que pasaba antes de la convertibilidad, vemos que del año 1974 al año 1991, el año de la convertibilidad, había un promedio de desocupación del 4,5%, es decir, los pisos de desocupación antes de la convertibilidad eran menores y nunca, por más de que vivimos años luego de la salida de la convertibilidad, de crecimiento económico, de crecimiento de la cantidad de empresas en Argentina, realmente épocas bastante virtuosas en términos industriales, nunca jamás pudimos recuperar el piso de desocupación que se tenía antes de la convertibilidad, por eso en este informe del Observatorio IPA, justamente lo que marcamos fue que el modelo de la convertibilidad generó cambios estructurales regresivos en el mercado de trabajo, generó nuevos pisos para el desempleo. Pablo, acá yo estoy repasando un poco el informe y en esta línea que ustedes adelantan de que la situación va a empeorar en el corto plazo, ¿estiman algún número, recién nombrabas estos 21.000 puestos que se perdieron, ¿de cuántos podrían llegar a ser los que en las próximas semanas desaparezcan? Mirá, no hay una bola de cristal, obviamente, pero sí podemos hacer un paralelismo. Bueno, obviamente, nosotros estamos de vuelta en un 5,7% de desocupación, que es un número muy bajo, y la Argentina ha sabido tener, bueno, el récord de desocupación en Argentina fue casi el 25% en junio de 2002, luego de terminar el periodo de la convertibilidad, luego de la crisis del 2001, producto justamente de esa convertibilidad, supimos tener 25 puntos de desocupación. Realmente, eso ya estamos hablando de, bueno, millones de desocupados en la Argentina, no queremos llegar a eso, las medidas que se toman hoy en el Congreso de la Nación generan un poco este clima, porque estamos hablando nuevamente de privatizaciones, nuevamente de flexibilización laboral, estamos hablando del régimen de incentivo a las grandes inversiones, que lamentablemente va a tener un impacto negativo. Sí, hoy muchos industriales ya salieron a criticar ese punto, que muchos otros esperaban que se aprueben, ¿no? Las dos. Sí, es que lo que pasó ahí fue que vos tenés un DNU de hace unos meses que te derogó la Ley de Compra Argentino y Desarrollo de Proveedores, que le da un margen de preferencia en la participación a las pequeñas y medianas empresas, que justamente tenía, acarreaba un programa nacional de desarrollo de proveedores, donde había aportes no reembolsables del Estado para desarrollar proveedores en sectores estratégicos, subsidios de tasa para hacer exactamente eso. Bueno, ahora, justamente, habiendo derogado esa ley, no tenés un margen de preferencia, no tenés un problema que fomente la inversión en tecnología, la inversión en transparencia tecnológica, en esas pymes que trabajan con estas cadenas de valor en donde vienen esas grandes inversiones, y ahora tenés un régimen de incentivo para grandes inversiones que habilita a esas empresas multinacionales que vienen a la Argentina a traerse sus máquinas, por más de que estén usadas, digo, pueden traer bienes de capital usados a la Argentina y no generar ningún tipo de transferencia tecnológica a las pequeñas y medianas empresas de la Argentina. Pablo, una consulta. Hacia la Asociación de Emprendedores dijo que si se aprobaba la ley BASES, ellos se comprometían a generar un millón de puestos. Ustedes, porque la realidad que vos contás es contraria a esto, ¿ustedes creen que esto puede ser factible? Es que ahí entras en qué es primero el huevo o la gallina. A mí me parece que en Argentina podemos discutir absolutamente todo. En Argentina y en el mundo, digo, no es necesario tampoco quedarnos con leyes o normas o regulaciones. A veces está bien discutir absolutamente todo. Pero yo lo que te digo es que en Argentina, si uno va a una pyme, vos me decís, no sé, hace tres meses vos ibas a una pyme, dos meses y vos a una pyme, y la estaba pasando mal y estaba avizorando tiempos algo duros, pero hablaba con el dueño de la pyme y te decía, mirá, a esto lo tengo arreglando máquinas, pintando las paredes, limpiando un poco, poniendo en funcionamiento, pero no los estoy echando. Estoy adelantando vacaciones, estoy a lo sumo con algunas suspensiones, de turnos, pero no estoy echando. Vos hace una o dos semanas, yo voy todas las semanas a una pyme, hace una semana, diez días, empecé a hablar con dueños que me decían, che, ya estoy echando, ya tengo planes de empezar a echar, y eso ya empezó a pasar. Claro. Pablo eché a 40 empleados la semana pasada, eché a 5, eché a 15, bueno, lo que estamos viendo justamente también, no solamente en las pequeñas y medianas familias, sino en Mave, externe, que de Córdoba despidió a 200 trabajadores la semana pasada, Bimbo también despidió a Australtex en Tierra del Fuego, Tópez en Tucumán, la Asociación Obrera Textil denunció que hay 1.500 trabajadores del sector que han sido afectados por los despidos, nada, allá hay un panorama de despidos concretos, entonces no hay nada que me indique a mí que la PYME, por más de que le despejen cualquier tipo de cuestión de regulatoria con respecto a lo laboral, va a empezar a contratar, todo lo contrario, todo lo contrario, está en un periodo de no poder, porque de vuelta estamos en un periodo de utilización de capacidad instalada en los pisos de los últimos 20 años, realmente estamos en una utilización de la capacidad instalada ahora del 56, 57%, comparable con el 2001, para que se dé una idea, para que se entienda, una de cada dos máquinas está pagada de cualquier primer argentino, en el centro medio, después bueno, tenés sectores como petróleo y gas, o alguna energética que están al 80, y después tenés sectores como el automotriz, que están al 25, entonces, con esa utilización de capacidad instalada, con esta actividad que nosotros vemos con este estimador mensual del INDEC del otro día, con el empleo, la calidad industrial que tenemos, ¿cómo vamos a pensar en un panorama en donde vamos a incorporar no sé cuánta cantidad de trabajadores? Una situación bastante crítica. Pablo, nos estamos quedando sin tiempo, discúlpame que te corte, pero estamos con los tiempos un poco apremiados, te agradezco mucho por el contacto, y me interesa retomar esto que comentabas, este proceso que se está dando, de empresas que por ahí suspenden personal y que después ya definitivamente optan por echar a los empleados, desvincularlos, y hasta muchas, terminar cerrando operaciones, y bueno, lamentablemente cerrar la empresa como decisión final, y ahí vos anticipabas también el problema que está habiendo en algunos sectores como electrodomésticos, alimentos, que son quizás hoy los más golpeados. Gracias, vamos a continuar hablando de este tema. A disposición, saludos. Saludos, hasta la próxima. Bueno, ahí estuvimos hablando con Pablo Bercovich, el exdirector de la consultora marca PYME y ex subsecretario PYME de la Nación. Estamos promediando esta media hora.